Bueno, pues tenemos con nosotros a alguien que yo creo que nos va a dar mucha información interesante. Me refiero a don Armengol Engonga, presidente del Partido del Progreso de Guinea. ¿Qué tal está usted? Buenas noches, don Armengol. Muy buenas noches, don Luis. Encantado por invitarme. Bueno, usted lleva ya viviendo en España muchísimo tiempo, en el exilio, ¿no? ¿Desde cuándo? Me vine con 17 años por motivos de estudio. Vine a estudiar a España. Y tengo actualmente 73 años. O sea, todo el tiempo... ¿73 años? O sea, yo estoy viviendo aquí más de medio siglo. Más de medio siglo. En Guadalajara, concretamente, donde estoy casado, con una alcarreña que llevamos 44 años casados. O sea, toda una vida. Muchas felicidades por esa longevidad matrimonial. Muchas gracias. Bueno, don Armengol, por centrar a nuestros oyentes la situación. Vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país situado en el Golfo de Guinea, en África. Es un país pequeño en términos demográficos, un millón y medio de habitantes más. ¿Cuántos en el exilio? Pues aproximadamente unos 200.000. 200.000 en el exilio sobre un millón y medio de habitantes, un millón 700. O sea, estamos hablando de más del 10% de la población en el exilio. Yo creo que en proporción más porque ha inflado el censo. Es decir, ha metido a muchos extranjeros, senegaleses, cameruneses. Todo eso lo ha puesto como guineanos porque si no se le disparaba la renta per cápita. Es decir, o sea que apenas llegamos a un millón, según nuestras estadísticas, un millón de habitantes. Bueno, entonces estamos hablando de un país que entre las personas que viven allí más exiliados pues tendría un millón 200.000, quizá un millón 500.000 habitantes. O sea, es un país pequeño. Es un país que fue parte de España hasta no hace tanto, en 1962... 68. 68. Que fue la independencia, sí, sí. 68 es cuando se produce la independencia de Guinea Ecuatorial. Exacto. Y desde entonces Guinea Ecuatorial pues tuvo, creo, un breve periodo democrático y desde entonces ha caído en una especie de dictadura perpetua que aparentemente hace elecciones democráticas pero realmente lleva gobernando a la misma persona, Teodoro Obiang, desde hace ¿cuántos años ya? 40 y... 50 y... O sea, 44. Obiang y anteriormente su tío 11 años. O sea que desde la independencia hasta aquí siempre hemos conocido dictaduras. Dos dictaduras consecutivas. Dos dictaduras. Fue democrático al principio, o sea, fue independencia y caer en la dictadura y después en la dictadura del sobrino del anterior dictador. Exacto, pues me lo pone, me centra el balón porque precisamente me gusta hablar de, aunque sea brevemente, alguna pincelada sobre el pasado. Es decir, España desde 1778 aquello pues poco a poco lo va desarrollando. Bueno, pero a partir de la década de los 40, en el 44 pone una escuela superior indígena para formación de maestros. Maestros de primera enseñanza, de segunda enseñanza y administrativos, auxiliares administrativos. Entonces toda la gente que salía de esa escuela inmediatamente se incorporaban como funcionarios del Estado. Entonces pues España necesitaba formar gente para aquella administración. Entonces pues todo sigue evolucionando. En 1959 se convierte provincia de Ultramarri. Entonces Río Muni, capital Bata, Fernando Póz, Santa Isabel, donde automáticamente empieza a meter instituciones como Diputación Provincial de Bata, la Diputación Provincial de Santa Isabel, cuyos presidentes son nativos, son Federico Gomenandón en Bata y Enrique Gori Morubela en Santa Isabel. Y entonces todo evolucionaba como cualquier provincia española. O sea que el sector empresarial español era potente en el sector agrícola, madereros, empresas muy importantes como Alena, como otras muchas más. No había sector que España no tuviera presencia. Desde venta de coches, tener fábricas de Coca-Cola, tener de cervezas, de ron, fincas de cacao, de café, ganadería. Es decir, Guinea Ecuatorial se vivía muchas veces en muchos aspectos mejor que Ciudad Real, que Cuenca, que cualquier provincia. Y entonces va evolucionando y tiene la presión que surge desde dentro los nacionalistas guineanos que piden ya la independencia, ya decimos, en la década de los 60. Y en el 63 hay un referéndum para que haya una autonomía superando la provincia. Y entonces pues en el 64 entra la autonomía con un presidente, don Bonifacio Nuedu, que lo hizo extraordinariamente bien. Estuvo cuatro años hasta la independencia. Y entonces pues a partir de ahí, creo que entre unos y otros, entre los guineanos por un lado, y la administración de entonces, de la época, la pifiaron. Es decir, lo que fue un desarrollo, sobre todo los últimos 20 años, a nivel de enseñanza, a nivel de sanidad, el mejor hospital de toda África, se inauguró en 1965 en Bata. Con todas las especialidades. Y yo me acuerdo muchos cirujanos llegaban los jueves y volvían los sábados de Madrid. Y entonces pues en la educación teníamos el colegio Lasalle, donde estudié, que era el mejor colegio que estaba ahí. Estaba la escuela de capacitación agraria. Estaba, digamos, la formación profesional que había de muchas ramas. O sea que desde albañiles, mecánicos, camareros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa era, digamos, la Guinea sin tener petróleo. Y entonces digo... Luego hablaremos del petróleo. Entonces Guinea era una provincia española y además una provincia donde el gobierno invertía para desarrollar aquello. Llega la independencia y entonces Guinea cae en la dictadura de la familia Obiang. Y durante muchísimo tiempo ha sido un país que no progresó. Que se quedó estancado en el día de la independencia. Era un país que tampoco era rico. Y con una dictadura que evitaba cualquier tipo de apertura democrática. Y efectivamente de repente se descubre petróleo en Guinea. Que fue aproximadamente en 1900... En la década de los 90. En 93 o 4 creo. Sí, sí. Y entonces de repente ese país chiquitito, donde el español sigue siendo el idioma oficial, ¿no? Ese país chiquitito de millón y pico de habitantes se encuentra con que en sus costas tiene una riqueza petrolífera, unas bolsas de petróleo increíbles. Inmensa. Con lo cual, pues oiga, ¿qué país no querría eso? De repente encuentras una riqueza inmensa petrolífera y lo que pasa es que esa riqueza, en lugar de emplearse, en desarrollar el país y en beneficiar al pueblo, pues no se sabe dónde está, ¿no? Pues porque cae en malas manos. Es decir, para dirigir un país, un gobernante tiene que solucionar los problemas de un país. Es decir, no crearlos. Entonces, el primer presidente Macías, Francisco Macías, pues tiene el apoyo de los países comunistas. Con Corea del Norte, que manda a su hijo, con Cuba, con China, etc. Y entonces, pues a partir de ahí, emprende una campaña contra la oposición que había entonces. Entonces, mata a Bonifacio Undoedú, como no ganó, el que fue presidente de la autonomía, le mata en la cárcel. Persigue a Atanasio de Unbilló, que fue apoyado por Castilla, el ministro de Exteriores de entonces. O sea, que cada candidato tenía un apoyo de una parte de España. O sea, Bonifacio Undoedú, pues le apoyó a Carlos Blanco. Bueno, entonces, pues Macías limpia el camino, se carga la oposición y entonces se autoproclama presidente vitalicio. Y entonces persigue a la iglesia, persigue a los intelectuales, obliga a los funcionarios, altos funcionarios, gente que estaban preparada, o sea, que cambiar de nombre. O sea, que el nombre católico tenían que quitarlo y quedarse con el nombre africano. Y decía que tenía que africanizar eso. Persigue a los empresarios españoles. Hay una campaña porque hay todavía el contingente de la Guardia Civil está ahí. Bueno, pues en 1971-72 se ven obligados a tener que plegarse. Y entonces, pues desde Madrid le dicen que se tienen que venir todas las fuerzas armadas españolas. Bueno, pues aquello se queda a su suerte. Y entonces, pues dura durante 11 años. Hay un exilio, en un primer momento salen más de 100.000 guineanos, sobre todo gente preparada. Y entonces, pues el sitio mayoritario donde hay exilio es Gabón, porque hacemos frontera en el este y en el sur. Este y sur. Y luego Camerún. Y lógicamente el otro sitio natural es España. Venimos a España. Otros muchos se fueron minoritarios, se fueron a Estados Unidos, Francia, Nigeria. Entonces el exilio se esparció por ahí y por todas partes. Y entonces, pues en el 79, Teodoro Bián, su sobrino, da un golpe de Estado. Que por cierto... Contra su propio tío. Su propio tío. Era el jefe de cárcel y era el jefe de seguridad de todo. Hablan de que la mayoría de las muertes sin explicación, extrajudiciales, pues corrían a cargo de Teodoro Bián. Y ahí iba preparando el camino. O sea, antes de ir a por su tío fue eliminando competencia. O sea, sacerdotes, médicos, abogados, profesionales, empresarios de éxito. Pues porque Guinea Ecuatorial había alcanzado con una clase media notable. En el sector económico, en el sector intelectual, o sea, que cultural, etc. Y bueno, pues había cines, había de todo. Y de ahí hay un apagón. O sea, es como partir de cero otra vez. Y entonces, pues los primeros momentos, pues parecía que era bueno. Eso parecía... Había acabado con la dictadura de Macías, con lo cual, pues quizá ahora vayan las cosas bien. Exacto. Cuando el pueblo guineano observa que la mayoría de los que maltrataban al pueblo, la gente que violaban sistemáticamente los derechos humanos, pues que se habían escapado a Gabón con la incertidumbre que se produjo por el golpe de Estado, que obvían los traía de Gabón, los recuperaba otra vez a todos los maltratadores, bueno, pues ya la gente dijo... Perdió la esperanza, dijo. Simplemente hemos cambiado de dictador. Y apostó porque estaban ahí los rusos. El puerto de San Carlos, actualmente Luba, en la isla, pues es un puerto que cogieron los rusos para reparar barcos. Y a partir de ahí, pues él estaba dudando si tirar por Occidente o con los rusos. Bueno, pues decidió definitivamente ir con Estados Unidos, con la Unión Europea, etc. Y últimamente, pasado 44 años, quiere volver a cambiar a Rusia. Vamos por partes. Entonces, efectivamente, Obiang se aleja del régimen soviético al que se había acercado su tío y digamos que se sitúa en una posición más pro-occidental. De todas formas, era un país que no tenía demasiada importancia geoestratégica porque no tenía recursos importantes para explotar, pero eso cambia en 1994 o 93, cuando se descubre petróleo. Hasta ese momento, hasta hacía poco tiempo, el país importante verdaderamente era Gabón, que está situado al sur de Guinea. Sur y este, sí, sí. Un país con unas riquezas petrolíferas inmensas, pero que se habían ido agotando. Y era un país que estaba en la órbita de Francia. Curiosamente, la capital de Gabón era... No, Gabón era el país del mundo hace 25 años, 30, con mayor consumo de champán francés per cápita, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias al petróleo que extraía... Era Omar Bongo el dictador de Gabón, ¿no? Bueno, era un país pro-occidental, concretamente en la órbita francesa. Y era el país importante. Pero al agotarse las reservas petrolíferas empezó a perder importancia. ¿Y quién la ganó? Guinea Ecuatorial, que descubre en sus costas unos yacimientos inmensos de petróleo. Y a partir de ese momento, pues, Teodoro Obiang, yo creo que actuando astutamente, empezó a dar concesiones petrolíferas a empresas americanas, a empresas francesas. También alguna migajilla a los chinos. No sé si a los rusos le ha dado algo, creo que no. No, a los rusos no. Y entonces ha sido, pues, un país que, mientras que antes de descubrirse el petróleo, la comunidad occidental, pues, le tenía sometido a vigilancia por las violaciones de derechos humanos, fue descubrirse el petróleo. Y bueno, ya digamos que, en fin, no vamos a ser tan estrictos con Guinea Ecuatorial, pero seguía siendo una dictadura. Eso sí, una dictadura con mucho petróleo. El petróleo lo ha vendido, lógicamente, la explotación del petróleo le ha dado al gobierno guineano una gran cantidad de dinero. ¿Se ha reflejado en la población ese dinero? ¿La población ha visto que se eleve su nivel de vida gracias al petróleo? Por supuesto que no. Hay un detalle. Guinea Ecuatorial tiene más mar que Gabón, que Camerún. Porque en el Tratado de 1901, en París, los franceses, con Escuadra y Cartabón, dividieron, llegaron a un acuerdo porque estaban a un lado, por el río Campo, Camerún, que estaban los alemanes y los franceses. Y por el otro lado estaba Libreville, Gabón, los franceses. Y entonces, pues, Guinea tenía entonces más de 300.000 kilómetros cuadrados. O sea, los españoles tenían esa cantidad. Bueno, pues cogen ellos y se quedan, le roban la tierra y se lo compensan con el mar. Y pasa el tiempo, resulta que todo el petróleo... Está en el mar. La paradoja de la vida. La paradoja de la vida, sí señor. Sí, sí. Y entonces, pues, quiere decirse que luego al final se ha convertido en el sitio más importante para la explotación de hidrocarburos. Porque también está el gas en el bar. ¿Y ese dinero está llegando a la población? No, porque ha hecho una ley que nadie sepa qué producciones hay. Normalmente, pues, cada pozo, que son 200 metros cuadrados, bueno, pues, las extracciones que hacen la producción no lo sabe más que él. Pero nosotros, que llevamos mucho tiempo en la oposición, conocemos gente, que hay inspectores que todos los días tienen que levantar un acta de todo lo que se ha producido, lo que declaran las petroleras. Y entonces, pues, lo apuntan en una lista. Y, bueno, pues, esos partes los tenemos. Incluso, Obiang, haciendo una declaración en China, pensó que estando en China nadie iba a saber lo que está diciendo. Pues, reconoció que Guinea tenía una producción de 800.000 barriles diarios. Y, mientras que las estadísticas guineanas oficiales ponen 300.000, 500.000. O sea, el petróleo lo ha manejado a su antojo. Y ha manejado Guinea Ecuatorial a su antojo. Todas las empresas, el 80% de las empresas que operan en Guinea, algún miembro de la familia tiene que ser socio. Socio estratégico para facilitarles las cosas. Y, en el último instante, en el último momento, la mayoría de las veces les roba a sus socios occidentales, orientales, o sea, chinos, de todas partes. Los malayos que vienen por la madera, o sea, que... ¿Es muy pobre la población de Guinea en estos momentos? Vive por debajo, con dos euros, por debajo del umbral de la pobreza. ¿Dos euros al día? Al día. O sea, en un país que produce 800.000 barriles de petróleo diarios, que es casi, pues, un barril de petróleo al día por cada dos habitantes, como mucho. Más o menos. Y la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza, debido a que todo el dinero, pues... No se sabe a dónde va, pero no nos lo imaginamos. No, 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 pues sí. Pero si Guinea tiene un PIB per cápita de 25.000 dólares, España tiene 30.000. Sí, sí, sí. Guinea tiene casi nuestro PIB y, sin embargo, eso no va a la población. No va a la población. Para empezar, pues, una cosa que es evidente, que se ve que no tiene nada, la sanidad no funciona, incluso la sanidad que debe ser pública. Hay un hospital que se ha hecho en Bata, que se llama La Paz, imitando siempre España. Ahí, pues, lo controla la mujer. ¿La mujer de Teodoro? La primera dama. Y otro hospital de Santa Isabel, o sea, de Malabo igual. ¿Por qué? Pues porque es semipúblico y semiprivado. Es decir, si no llevas dinero, no te van a atender más que lo básico. Si tienes algo un poco serio, si no tienes dinero, ya te puedes morir. Y pasa exactamente con la educación. La educación que siempre hemos estudiado con beca toda la vida. Y la infraestructura que dejó de educación España fue espectacular, de las mejores. Es decir, que había profesores que se preparaban todos los años. Había ya una escuela de magisterio. Cada año iba encrechendo en tener, digamos, infraestructuras de todo tipo. Y más kilómetros de carretera, más agricultores, más capacidad. Teníamos los guineanos capacidad adquisitiva para comprar, para sacar las familias adelante. Y, bueno, pues todo eso, a pesar del petróleo, yo hago siempre una comparativa. Desde 1968 para atrás, vamos a poner hasta 1960, 60, 68. De hecho, esos ocho años son infinitamente y diez veces mejor que lo que pueden vivir los ciudadanos hoy en Guinea Ecuatorial con el petróleo. Bueno, Guinea tiene un dictador desde hace 44 años. ¿Y qué esperanza le queda a los guineanos? Bueno, pues, le queda a los guineanos como yo, por ejemplo, soy un ejemplo de ello. Llevo en política desde 1984, es decir, cuando estaba Felipe González en el poder. Recuerdo entonces, pues cada vez que nos recibía, entonces nos recibían en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hablaba con moratinos, con el director de África y Medio Oriente de turno. Y le presionaban, en esa época efectivamente le presionaban a Obian, porque su presupuesto dependía de la cooperación. Había una cooperación española de 2.000 millones. Esos 2.000 millones más lo que le aportaba Francia, le aportaban otros países y cubría su presupuesto. Entonces, pues de alguna forma le condicionaba. Llegado la década de los 90, cuando he dicho 90, 91, 93, que hemos hablado antes, pues hubo una correlación de fuerza y a cambio las tornas. Entonces, eran los españoles, los franceses y todo el mundo los que iban a ver a Obian, a ver qué negocio se podía hacer. Y entonces empezó a crear una red clientelar y de ayudas y tal. Y entonces, pues cada elección que se acababa Obian haciendo trampas, todo el mundo lo sabía, con pruebas manifiestas y patentes, pues todo el mundo miraba para otro lado. Lo que sí pasa, que todo evoluciona en la vida. Y entonces, pasados 44 años, la situación es caótica. La situación se les ha escapado al propio régimen, donde tiene más de 50 hijos. ¿50 hijos? Sí, 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 sí. De varias mujeres. O sea, siendo cristiano, en teoría, pues que no debería tener eso. En fin, pero actúa como un musulmán. Y entonces, pues tiene más de 50 hijos. Y entonces, cada hijo está en alguna institución. Cuando no es la directora del banco, es la jefa de puertos, es la jefa de policía, es el jefe de tal. El otro, pues uno de los hijos es el vicepresidente que aspira a sucederle. Había otro que estuvo durante como 20 años, ministro de hidrocarburos, Gabriel. ¿Y cómo se pone fin a eso? ¿Qué esperanza tienen los guineanos? Pues lo que hemos hecho, cuando se tiene un problema, hay que ver cuál es la raíz del problema. Y era la raíz, la etiología, que suele haber en medicina. O sea, que si es un hongo, si es una bacteria, sabiendo que es lo que has detectado, pues siempre hay un tratamiento. La propia comunidad internacional que le ha mantenido en el poder, pues en la que en el 2022, hace dos años, hubo las últimas elecciones. Las hizo tres a la vez, legislativas, municipales y presidenciales, que en la propia constitución guineana no permite esas tres. Si acaso, dos, legislativas y municipales. Bueno, pues él ni corto ni perezoso, porque había pactado que en el 2016 hubo unas elecciones y se comprometió con Estados Unidos, sobre todo, de que no volvería a concurrir, no volvería a presentarse. Y entonces, pues se volvió a presentar, intentando poner el PAC, como diciendo, aquí esto voy a colarlo. Y no ha colado. Entonces, pues no le han reconocido por primera vez estas elecciones. O sea, que desde el 2022, que fue en noviembre, hasta aquí, es un ocupa del poder. ¿Cuántos años tiene, o bien? 82 años. 82 años. Con lo cual, lo que me está usted diciendo es que las potencias occidentales se están haciendo la composición del lugar de, en cuanto muera, esto se puede convertir en un polvorín, por tanto, hay que buscar una salida. Exacto. En esa salida, todos los contactos que hemos tenido, yo me acuerdo, en el 2016 estuve en Washington con las instituciones americanas, o sea, que nosotros nos hemos movido muchísimo. Y el 7 de julio del año pasado, estuvimos en Bruselas, estuvimos en un seminario, y nos decían y nos reconocían que Estados Unidos, efectivamente, está buscando una alternativa seria, una alternativa que aglutine políticamente a todas las fuerzas, a todas las fuerzas para hacer una transición política. A todas las fuerzas de oposición. De oposición, exacto. ¿Cuántas fuerzas de oposición hay? ¿Usted dirige el Partido del Progreso de Guinea, que es un partido, digamos, de tendencia centro-derecha? Sí. Nosotros estamos en la misma internacional que el PP, somos democristianos. Ajá. ¿Y qué otros partidos hay? Hay otros partidos de corte socialista, de corte marxista, o sea, que hay como 15 partidos, más o menos. ¿Cuál es el más importante en la oposición? Bueno, pues es que tampoco lo puedo decir yo. Tampoco hay elecciones en la oposición para poder ver la fuerza. Para medirlo, exacto. O sea, que yo puedo decir fulanito y me puede preguntar, pero bueno, ¿en función de qué? Vale. ¿Usted el año pasado hacía declaraciones un tanto optimistas diciendo que la comunidad internacional le iba a exigir a Obiang que abandonara el poder antes del 1 de enero de 2024? Pero estamos ya a 21 de enero de 2024 y todavía no se ha producido eso. No, no, pero me mantengo. Es decir, esto no es una lotería, es en base a la información. Que se haya retrasado un poco, pero están en ello. Es decir, hay un trabajo de la comunidad internacional. De hecho, es que aquí en la audiencia nacional, bueno, pues un hijo de Obiang está decretado para busca y captura. En busca y captura. Que lo lleva el juez Pedraz, ¿no? Lo lleva el juez Pedraz, exacto. Es más, últimamente hablando del juez Pedraz intentó quitarse del medio. Y entonces, pues pasando el asunto ahí en Ecuador, la propia audiencia le ha corregido y ha dicho no, no. La audiencia se mantiene en los términos que se está trabajando este asunto. Bueno, pues y la Unión Europea, que tengo contactos permanentes, igual. Y Estados Unidos, exactamente igual. Eso significa que la comunidad internacional a corto plazo quiere una solución en Guinea y va a haber una solución en Guinea Ecuatorial. Hemos visto que la comunidad internacional ha intervenido, no en Guinea, pero sí en el país de al lado, que es Gabón. Se está produciendo dentro de toda esa área de países africanos, pues una lucha geopolítica, una lucha geoestratégica muy dura, pero muy apasionante desde el punto de vista político. Porque los rusos están ampliando su influencia en los países al norte de Guinea, cada vez en más países. Se produjo un golpe de estado en Níger, que era precisamente para quitar a Níger de la órbita francesa y pasarlo a la órbita rusa. Y como consecuencia, hubo un golpe de estado al poco tiempo en Gabón, el país al sur de Guinea. Un golpe de golpe de estado que este no estaba patrocinado por los rusos, sino por Occidente, que lo que hizo fue animar a que los militares depusieran al gobierno, acusando al gobierno de haber trampeado con las elecciones. Es decir, hubo una especie de contragolpe militar a un golpe institucional que habría dado el gobierno de Gabón. Exacto. Básicamente, para evitar que cayera Gabón en la órbita rusa también. Con lo cual, imagino que lo que está pasando en Guinea es precisamente que existe ese miedo de que a la muerte de Obiang la situación sea inmanejable y se haga con el poder alguna facción prorrusa. Con lo cual, deduzco que efectivamente intervendrán los países occidentales. Correcto. Pero, ¿existe la base para poder hacer una transición a la democracia en Guinea? Porque si toda la gente preparada se ha ido al exilio, si todo lo controla la familia Obiang, todas las empresas, va a ser muy complicado poder hacer esa transición, ¿o no? No. Todo el problema de África radica en África Central. Es donde está todo el problema. Evidentemente, pues África Central, que está Congo-Brazzaville, está la República Centroafricana, está Camerún, está Gabón, está Guinea Ecuatorial, está Angola. Probablemente me deje alguno. Eso es África Central. Y África Central es donde están las peores dictaduras más longevas. Es decir, que Obiang es ahora mismo el más longevo de los dictadores del mundo y, concretamente, de África. Y el de Camerún, Paul Villa, pues también ya lleva su tiempo. O sea, lleva 35, 36 con achaques de salud, igual que Obiang, que tiene varias patologías, etcétera, con temas de salud. Y entonces, todo eso parece que se quiere poner orden, precisamente, en la nueva correlación de fuerza internacional. O sea, que precisamente los Wagner, que estuvieron en Centroáfrica, lo han neutralizado Estados Unidos. En Níger está un contingente de Estados Unidos con 1.200 marines y con un pequeño contingente de base. En el Congo belga, pues también hay una base de la OTAN. O sea, en Gabón hay una base española de militares, pequeño, pero apoyando las fuerzas de la OTAN. O sea, todo eso la OTAN es el que está controlando. Pero no me ha respondido esto a la pregunta. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que Occidente intervendrá para evitar que Guinea Ecuatorial caiga en la órbita rusa. Pero, ¿cómo de fácil va a ser hacer esa transición a la democracia en un país que lleva tanto tiempo en dictadura y donde la familia Obiang lo controla todo? El paso, la familia Obiang son cuatro pelagatos en el fondo. Si a Obiang le quitamos al ejército, que el 90% de los militares son de Mongomo, de su pueblo, porque lo ha ido preparando. Le quitamos los mercenarios que le protegen. Le quitas el boletín oficial del Estado. Y le quitas el presupuesto, pues aquello es pan comido. Porque va a haber un retorno en libertad de todos los exiliados que estamos fuera. Eso es una condición sine qua non. Entonces, pues, el exilio es un capital, pero de un valor incalculable. Porque aquí todos, yo estoy jubilado, o sea que, pero he estado trabajando 36 años, que he contribuido a la seguridad social para poder tener mi pensión. Bueno, pues como yo, mucha gente. El que es electricista, el que es cocinero, el que es ingeniero, el que es biólogo, el que es químico, etcétera, etcétera. Pues todas esas profesiones, vuelto a casa y nos ponemos a trabajar, se va a hacer una transición modélica. Porque es fácil. ¿Tiene usted ya conversaciones con el resto de partidos de la oposición? Trabajamos y tenemos reuniones. Por parte de los guineanos nunca ha habido problema. El problema que teníamos de todo ese diseño y esas fuerzas políticas, si no tenemos un apoyo de potencias occidentales, porque nosotros tenemos cultura occidental, que es lo que queremos también proseguir ahí, implantar ahí, pues porque no sabemos hacerlo de otra manera. Fuimos, digamos, ¿cuál es la palabra? O sea, fuimos educados en el concepto occidental, en el cristianismo, en el derecho romano, etcétera, etcétera, de las libertades, el concepto que tenemos de Occidente. Queremos, en nuestro caso, y eso ya es más ideológico, queremos la economía de libre mercado, queremos la propiedad privada y queremos, pues eso, que haya alternancia de poder y que haya separación de poderes. Y entonces, pues esa democracia que decían los griegos, para el pueblo y por el pueblo, pues eso lo queremos aplicar. O sea, no es difícil, porque hasta 1968 Guinea Ecuatorial era un bálsamo, era un remanso de paz. Había una convivencia pacífica. O sea, ahí tenemos seis grupos étnicos, los FAN, los BUBI, los COMBES, los BUJEVAS, los ANOBONESES. O sea, que nos entendemos porque tenemos tres cosas que nos unen. Tenemos la misma bandera, 126, la bandera de las Naciones Unidas, luego tenemos esa misma bandera, tenemos la misma superficie, los 28.000 kilómetros cuadrados, más todo el mar. Eso es de todos. Y tenemos un idioma, el español. Eso, pues para entendernos, porque si yo soy FAN, yo los tres COMBES, para poder entendernos, eso lo aprendimos desde pequeños y fuimos educados con la cultura occidental. Y eso facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas, don Luis. Pues don Armengol, les deseo la verdad muchísima suerte, porque, bueno, pues Guinea es un país que yo creo que está en el corazón de muchos españoles. Es un país hermano en la lengua, es un país con el que hemos compartido una historia. Y, caramba, nada nos gustaría más que en Guinea pudiera por fin implantarse una democracia y Guinea, aprovechando todas las riquezas que tiene, pudiera convertirse en el Dubái de África. Sí, sí, no, 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 en nuestra memoria colectiva, pues eso lo tenemos muchísimo. Los guineanos lo tenemos mucho más claro que España. Donde hemos encontrado que en la sociedad civil española no tenemos problema. O sea, es decir, los guineanos en España no hay nada mejor que cuando viene hablando español, pues igual que un salvadoreño, un argentino, un cubano. Nuestro problema eran las instituciones. Las instituciones tenían que tener sensibilidad. Prueba de ello, el tema de la inmigración es un tema que es clave en Europa. Es decir, como no corrijan la política de ir a mejorar el origen de donde salen todos los inmigrantes, el problema va a ser para Europa, pero enorme. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le deseo toda la suerte en el mundo en su empeño de democratización de Guinea y estaremos en contacto. Pues muchísimas gracias por atenderme y por darnos voz, porque nos hace falta en esta lucha política para Guinea Ecuatorial. Y a ustedes, antes de despedirles, pues un consejo. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de esta noche. Esperamos que lo hayan disfrutado y les invitamos a vernos de nuevo el próximo domingo. Un abrazo y cuídense. Un abrazo y cuídense.